El Evangelio de Jesucristo No que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el Evangelio de Cristo Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un Evangelio distinto del que les hemos anunciado, que se ha expulsado Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir El que les predica un Evangelio distinto del que ustedes han recibido, que se ha expulsado ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que yo quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de hombres Porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo El Señor recuerda siempre su alianza Hoy gracias al Señor de todo corazón En compañía de los rentos en la Asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman El Señor recuerda siempre su alianza Justicia y verdad son las obras de sus manos Todos sus pretendos merecen confiar Son estables para siempre todo Se han de cumplir con verdad y retención El Señor recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo Ratificó para siempre su alianza Su nombre es sagrado y perdió La alabanza del Señor dura por siempre El Señor recuerda siempre su alianza En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley Y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y al prójimo como a tenis Él le dijo Bien dicho Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley Queriendo justificar se preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos bandidos Que lo desnudaron Lo molieron a palo Y se marcharon dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo Y un rodeo Y pasó del arco Y lo mismo hizo un levita Que llegó a aquel sitio Al verlo Y un rodeo Y pasó del arco Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo Le violaste Se acercó Le vendó las heridas Echándole aceite y vino Y montándole su propia caballadura Lo llevó a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Se acercó a dos denarios Y dándoselos al posadero Le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré la vuelta ¿Cuál de estos tres Te parece que se portó Como prójimo De aquel que cayó En manos de los bandidos? Él le contestó El que practicó La misericordia con él Dijole Jesús Anda Haz tú lo mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.